Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es consigue gratis el juego Tomb Raider Gothic por tiempo limitado y sigo con esa noticia que tanto os gusta y me seguís pidiendo en relación a ofertas y promociones de las distintas plataformas en cuanto a juegos que podéis conseguir con grandes descuentos o de manera gratuita totalmente legal en esta ocasión se trata de un nuevo juego que acabo de encontrar y que podéis conseguirlo de manera gratuita por tiempo limitado y que eleva la cantidad de dinero que os he ahorrado con estas noticias relacionadas con juegos gratuitos y ofertas de juegos a la cifra en torno a los 15.351 euros se trata del juego Tomb Raider Gothic, juego publicado originalmente en el año 2013 se trata de un juego de acción y aventuras Tomb Raider relata los intensos y conflictivos orígenes de Lara Croft y su transformación de joven asustadiza a endurecida superviviente Lara que solo cuenta con sus instintos y sus habilidades tendrá que superar los límites de la resistencia humana además tendrá que aclarar la historia tenebroza de una isla olvidada para escapar de su acoso implacable entre las características principales de este juego encontrarás el ser testigo de la intensa historia del origen de Lara Croft y de su transformación de joven chica a endurecida superviviente una nueva experiencia en el saqueo de tumbas donde tendrás que explorar una misteriosa isla en donde deberás resolver puzles, entablar batallas y descubrir tumbas además de luchar para sobrevivir porque digamos que la salvaguarda de recursos tendrás que ser tu prioridad ganar experiencia y mejorar las armas y herramientas que Lara tiene para sobrevivir a los hostiles habitantes de la isla y sobrevivir en equipo porque también tendrá la opción de ponerte en el papel de los compañeros de barco de Lara o de los saqueadores Yamatai al jugar a una gran variedad de modalidades de juego multijugador así que digamos que este juego te ofrece una amplia variedad de opciones donde podrás sacar lo mejor de ti en estos juegos de supervivencia, de acción y aventuras así que si te interesa conseguir este juegazo pues solo tienes que pasarte por la página web donde puedes encontrarlo que como siempre os dejo el enlace a continuación y que si os fijáis en la parte superior derecha de la pantalla veréis una tarjeta donde tenéis disponible el enlace a la web donde está disponible este juego y donde podrás descargarlo e instalarlo en tu ordenador para siempre y de manera gratuita piensa que es un juego que en condiciones normales tiene un precio de unos 19,99 euros y que hasta el día 6 de enero del 2022 lo podrás conseguir de manera gratuita así que si te interesa date mucha prisa porque es un gran juegazo además de una gran promoción que como he dicho estará disponible por tiempo limitado así que si te interesa este juegazo pues ya sabes espabila y que no se te escape bueno hasta aquí la noticia bye bye acordaros de comentar y compartir para que la mayor parte de la gente se pueda beneficiar de esta noticia así nos ayudamos todos yo a vosotros compartiendo estas noticias interesantes y vosotros a mí pues simplemente dándole al botón de me gusta y siguiéndome las diversas redes hasta pronto y gracias por seguirme adiós esto ya sabes la primera proudly reaching un star a la segunda 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 a stark a